Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva píldora formativa. Hace unos días vimos el algoritmo de paro cardíaco, los ritmos desfibrilables. En la píldora de hoy vamos a ver los ritmos no desfibrilables, el lado derecho del algoritmo. Recordemos siguiendo las guías de la Asociación Americana del Corazón del 2020. Bien, como hicimos en el capítulo anterior, vamos a hacerlo siguiendo con el maniquí. Lo primero de todo, seguramos la zona, la zona es segura, somos el recurso avanzado que llega y miramos nivel de conciencia. Oiga, ¿está usted bien? No responde. Buscamos pulso de 5 a 10 segundos a la vez que vemos si se eleva el tórax. 3, 4, 5, 6, 7, no tiene pulso. Mi compañero empieza a hacer compresiones de calidad, mi otro compañero empieza a hacer ventilaciones y yo monitorizo. Le pongo los parches, enciendo el monitor y monitorizo el ritmo. Bien, vemos una línea isoeléctrica, una asistoria. ¿Vale? Es un ritmo no desfibrilable. Es importante diferenciar un poco lo que es la actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué quiere decir la actividad eléctrica sin pulso? Es que en el corazón hay actividad eléctrica, se va a ver traducido en el electro, pero no va a generar un pulso. ¿Vale? Eso es importante tenerlo claro. Y podemos tener cualquier ritmo en esa actividad eléctrica que no sea asistoria, ni fibrilación ventricular, ni taquicardia ventricular sin pulso. Porque recordemos que FV, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso son del lado izquierdo del algoritmo y son ritmos desfibrilables. ¿Vale? Aquí asistoria y actividad eléctrica sin pulso. Imaginaros que yo monitorizo de primeras y me encuentro, el paciente presenta este ritmo. QRS estrecho. ¿Vale? Una taquicardia de QRS estrecho. No es taquicardia ventricular, no es fibrilación ventricular, no es asistoria, pues es una actividad eléctrica sin pulso. ¿Por qué? Porque el paciente no tenía pulso cuando he comprobado. Bien, seguimos con el algoritmo. Hemos mirado que es desfibrilable. No es un ritmo desfibrilable. Seguimos con las compresiones. ¿Y qué nos dice el algoritmo? Adrenalina lo antes posible. En cuanto tengamos acceso vascular o acceso intravenoso, perdón, acceso intravenoso o acceso intraóseo, le vamos a poner adrenalina. Un miligramo de adrenalina. Bien, durante esos dos minutos le hemos cogido el acceso intraóseo, le hemos puesto adrenalina y nos dice el algoritmo que consideremos el uso de un dispositivo avanzado de la vía aérea y la camnografía, que lo consideremos. ¿Vale? Como en la píldora anterior. Pasan los dos minutos, paramos, miramos el monitor, taquicardia de QRS estrecho, ¿vale? Buscamos pulso, porque a lo mejor ha recuperado el pulso el paciente. Buscamos pulso de 5 a 10 segundos, no tiene pulso, ¿vale? Actividad eléctrica sin pulso. Seguimos con las compresiones, ¿vale? Y, ¿qué nos dice el algoritmo? Durante esos dos minutos de RCP, analice las causas reversibles, las H y las T. Este tipo de ritmos, las actividad eléctrica sin pulso, es muy importante analizar el trazado del electro, ¿no? Cuando hacemos esa comprobación de pulso, es muy importante analizarlo. ¿Por qué? Porque ese trazado nos va a decir, posiblemente nos pueda decir, qué le está sucediendo al paciente. Ejemplo más claro, paciente con una elevación de la onda T, una T picuda muy grande, nos hace sospechar que tiene una hiperpotasemia. Pues tendremos que ponerle medidas antipotasio al paciente durante esta parada para revertir la parada del paciente, ¿vale? Pasan los dos minutos, recordemos que aquí no le ponemos adrenalina, ¿vale? ¿Por qué? Porque se lo hemos puesto hace dos minutos, ¿vale? Paramos de hacer compresiones tras los dos minutos y analizamos el ritmo. Taquicardia de QRS estrecho, analizamos pulso, ¿vale? Ritmo no desfibrilable, es un ritmo no desfibrilable, el paciente no tiene pulso, seguimos con las compresiones, ¿bien? Y durante estos dos minutos te da ya el algoritmo varias opciones, es decir, vuelve otra vez hacia arriba para ponerle adrenalina, porque hace cuatro minutos que le has puesto la adrenalina, o se va a cumplir el plazo de tres, cinco minutos, ¿vale? ¿Qué más? En el caso de que el paciente recupere la circulación espontánea, pues cuidados posparo cardíaco. Y además, una de las incorporaciones del algoritmo de 2020, os lo quiero leer exactamente, pone, considere si es apropiado continuar con la reanimación, ¿vale? Obviamente ya llevamos muchos ciclos, no lo vamos a hacer en los primeros ciclos, ¿no? Pero se podría pensar en no continuar, sobre todo si tenemos un ritmo de asistoria. Pero además el algoritmo nos dice que analicemos en el caso de que recupere, es decir, en el caso de que sea un ritmo desfibrilable, por ejemplo, nosotros miramos pulso, perdón, han pasado dos minutos, analizamos ritmo, paramos el masaje, y nos encontramos este ritmo, taquicardia ventricular, ¿vale? Voy a hacerlo un poquito para que lo veáis más claro, taquicardia ventricular. ¡Ojo! Aquí le tenéis que poner apellido, con pulso o sin pulso, buscamos, no tiene pulso. Seguimos con el masaje, desfibrilación, y el algoritmo te dice, vaya al recuadro cinco o siete. ¿Qué quiere decir esto? Esto muchas veces nos genera mucha confusión. Quiere decir que, ¿cuándo le pusiste la última adrenalina? Si la última adrenalina se la pusiste hace menos de tres minutos, hace menos de tres o cinco minutos, no le toca adrenalina, le tocaría amiodarona. Si yo esa adrenalina lo he puesto más de tres, es decir, está en el rango de tres o cinco minutos, le tocaría la adrenalina. ¿Y por qué en este lado hace tanta importancia a la adrenalina, en el lado de la sistolia a la actividad eléctrica sin pulso? Recordemos que la adrenalina tiene efectos alfadrenérgicos, lo que genera una vasoconstricción y mejora la presión de perfusión coronaria. Y junto a la adrenalina, junto al masaje de calidad, va a aumentar esa presión de perfusión coronaria. Bien, espero que os haya quedado un poco claro este lado del algoritmo, sí que a veces es un poco complejo el tema de cuándo cambio de lado y todo eso, pero bueno, creo que ha quedado un poco claro, y si no, pues me preguntáis sin ningún problema. Así que nada chicos, nos vemos en la siguiente y espero que os haya gustado. Hasta luego.